Gracias por ver el video. En el cromañón con las flautas de hueso, sino en una sociedad compleja, con estamentos, con estratos, con trabajos muy diferenciados, cuanto mejor. Esto de la diferenciación también se atribuye al cromañón. Quizás nos distanciamos del neandertal, pero tomamos mucha ventaja por eso. Porque como éramos grupos más grandes, podíamos especializarnos en el trabajo. Todos podemos tallar flautas, todos podemos construir arcos o lanzas, pero si cada uno de los que estamos aquí nos dedicamos a hacer solo una cosa, evidentemente mejoraremos. No sé si es bastante evidente. Si cocino, tallo aulós, cazo, si hago un poco de todo, puede ser bueno. Pero si hago siempre lo mismo, claro, los aulós, las latas que yo tallo, los arcos que yo haga, voy perfeccionando la técnica. Después yo le doy aulós a ella, ella me da arcos a mí, digo, dentro del mismo clan. Esta también es apuntada como una de las razones de que el cromañón haya continuado y el otro no, pero esto tampoco está muy claro.